Se fueron y no amanecieron. Ese es el encabezado que nos manda David Vela de Capomal para informarnos que se fue, se fue la inspección fitosanitaria que se encontraba ahí en Capomal. Dice, se fue la inspección fitosanitaria de nuestro pueblo, el Capomal, después de más de 10 años de estar en servicio. El día de ayer se llevaron hasta el último tornillo, pero se les olvidó llevarse también su basura, dice, y nos comparte unas imágenes. Todo lo que era su área de trabajo dejaron un verdadero cochinero, dice, no demostraron para nada su cultura, señala David. Señala algo también muy importante, dice, sin duda alguna funcionaban para nuestro pueblo, pues su sola presencia hacía que el tráfico vehicular disminuyera su velocidad, cosa que ahora mantiene preocupada a parte de la población de nuestro Capomal, pues muchos niños corren peligro al cruzar la carretera internacional cuando se trasladan hasta la escuela primaria o a la secundaria. Señala, no estaría por demás reunirnos, dice, e ir a solicitar a las autoridades, al gobernador en especial menciona, una acción para este problema al cual nos estaremos enfrentando para que después de ahogado el niño no queramos tapar el pozo, dice. Señala, pues, reitera esta petición a las autoridades haciendo un llamado en especial al gobernador Miguel Ángel Navarro y a la autoridad en general para que volteen a ver al pueblo. El sanjón de Capomal se llama Capomal, pues, y pues brinden una pronta solución al problema antes mencionado. Ahí está lo que está pidiendo David Vela, se fue, se fue el retén fitosanitario.